Yo soy un tío normal, igual que los demás, pero con una pequeña diferencia. Toda mi vida he tenido unos pequeños rituales. El término patológico creo que se llama TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Sinceramente, nunca me ha gustado mucho este término. Cuando lo padeces, tu día a día se modifica ligeramente. Por ejemplo, no puedes salir de casa sin revisar un número par de veces no múltiple de tres que la llave del gas esté apagada. Igual con la nevera y la puerta de la casa. Todo esto debe estar hecho con rigurosa regularidad. Aunque tengas prisa o llegues tarde al trabajo, dicho ritual debe ser respetable. Pero de repente, llegó un día en que mi mundo comenzó a derrumbarse. Deberías intentar recuperar tu vida. Estás perdiendo lo que más te importa, simplemente por mantener tu ritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!